En verano muchos pueblos aragoneses se llenan de jóvenes gracias a diferentes cursos y talleres. En Alcoriza estos días se desarrolla la quinta edición de Alcosax. 25 alumnos de toda la geografía española se reúnen en esta localidad turolense para recibir clases y consejos de uno de los mejores saxofonistas del mundo. Alcosax es un curso festival de música especializado en saxofón que este año entra ya en su quinta edición y que nació por una iniciativa de dos estudiantes de saxofón que éramos yo y mi compañera Juana Paló y que tras nuestros años de estudios en Amsterdam decidimos crear un curso en el que pudiéramos traer a nuestra tierra pues las enseñanzas y las necesidades que nosotros nos vimos obligados a ir a buscar fuera, a ir a buscar a Amsterdam. Víctor Inés, sois de Tarazona y estáis en este curso en Alcoriza, ¿qué os está pareciendo? Pues muy interesante de momento, con muchas clases que estamos perfeccionando con el gran Arno Borcan que ha venido estos días y muy bien. Sí, estamos aprendiendo mucho, al hacer cursivos en verano pues es interesante conocer a más profesores aparte del tuyo del conservatorio y de muchos puntos de vista diferentes, está muy bien. Sí, es mi primer año. ¿Qué os está pareciendo la experiencia? Muy gratificante, estamos trabajando mucho y además a nivel muy profesional. ¿Con qué os quedaríais de todo lo que estáis aprendiendo? Con las clases de Juan y Javi que están siendo muy buenas y muy aprovechadas. Oye, ¿qué siente un músico por la música, por su instrumento? Pues es una relación yo creo que muy especial, muy real a la vez, ¿no? Porque pasan muchas horas con él, te da momentos de muchos disgustos pero también de muchas alegrías. Juan, ¿y si les exige mucha disciplina a estos jóvenes músicos? Pues en AlcoSax exigimos bastante porque están todo el día de actividades, por la mañana, clases, clases de ensamble, de cámara, hasta por la noche y acaban bastante reventados pero aprenden mucho. Ahora la vida de un músico o eres muy bueno y trabajas mucho y sabes cómo moverte o la verdad que se puede pasar mal. Pues Arno Borkamp es uno de los mejores saxofonistas del mundo y lleva más de 20 años haciendo una gran carrera internacional en conciertos por todo el mundo y la verdad que le ofrecimos la posibilidad de participar en el proyecto y encantado. Lleva tres años viniendo y para nosotros es un honor y para él creemos que es un placer. Pues vamos a conocerle. Vamos. Arno, ¿qué piensas de este proyecto, esta idea? Solo cosas buenas. Es un proyecto fantástico. Son mis alumnos de grado, Javier y Juani, y cada vez el curso está yendo mejor. Los estudiantes, la organización es mejor, la comida es buena. Siento que los alumnos tienen mucha ambición para ser músicos. Alumnos jóvenes de 17 y 18 años ya tienen una idea de lo que debe ser un músico. En Holanda los jóvenes no son tan conscientes de esto a estas edades. Maduran un poco más tarde. En España los jóvenes lo tienen muy claro. Mucho. Es la tercera vez que visito Alcoriza y ya voy conociendo más la localidad. La localización es fabulosa, rodeada de rocas, es muy pintoresca. Lo más importante es su gente, que es realmente fantástica. Empresas aragonesas, españolas e internacionales muestran sus productos en uno de los escaparates más conocidos de la comunidad, la Feria de Barbastro. Ferma ya ha arrancado y hasta el próximo domingo contará con actuaciones musicales o actividades paralelas como la gala del Tomate Rosa.